¡Ay, ay, la escopetita verde! ¡Ay, ay, mi maldito pintor! Al que mata a los pajaritos le crecerá en el corazón una barra de hielo negro y un remolino de dolor. ¡Ay, ay, la escopetita verde! ¡Ay, ay, mi maldito pintor! ¡Qué divino! Bueno, ya necesitamos presentación. Recibimos a Laura Martínez. Laura, qué alegría tan grande tenerte acá y este lujazo que estés cantando las canciones de María Elena con Carlitos. Es un inicio que se puede tener de un bloque. Muchas gracias. Ahí estamos. No lo dijimos a propósito. Yo amo a Andrea Walsh. Yo también. Amo a Carlos Persiaval. Estoy súper agradecida por la invitación al segundo ciclo, al segundo programa de ustedes. Es un orgullo para mí. Y tenía ganas de esto, de cantar con él, mi máxima, mi cantante favorita. ¡Ay, qué gracia! ¡Qué divina María Elena! ¿Habremos afinado? No, no importa. Estuvieron divinos. Estuvieron divinos. Por eso tomé la decisión. Me faltó un poco de aire porque nunca me imaginé que iban. No se iban a estar filmando, pero no importa. Queda así. Queda muy lindo. Yo siempre digo que a Marilena Walsh no le dieron el premio Nobel como se merecía porque no le supieron traducir. La cantidad de canciones, no para chicos, las canciones para grandes de Marilena. Son lecciones de vida única. Cosas asombrosas. Yo participé de la preparación de ese recital para los ejecutivos porque vivía en el mismo piso de Marilena Walsh. Ella había, en la Prida y Melo, había alquilado, había comprado un departamento al lado y ahí tenía sus partituras, sus discos. Me dijo como, yo sé lo que es ser artista y empezar. Y yo empecé cantando en la calle. Sé que alguna noche no vas a tener donde ir a dormir. Te voy a dar la llave de este departamento. Puse una cama con una mesa de luz. Y esta será tu casa siempre. Sin tener que decirme, sin tener que me va bien, me va mal. Simplemente venís y abrís la... O sea que durante años viví en el mismo piso que ella. Cuando preparó el recital para grandes, ella hacía las canciones, me las cantaba a mí. Y fue una época realmente maravillosa. Qué bondad. Qué ser superior. Bueno. Templanza y demás. Todo lo que se diga de Marilena es poco más. Amor. Sensibilidad, profundidad. No, y además la conciencia que tuvo porque en un momento le tocó una enfermedad muy dolorosa. Y ella dijo, yo esta gente me va a matar. Conmigo no va a poder. Entonces vamos a brindar por Marilena, chicos. Gracias. Gracias. Laurita, Gili. Por la invitación. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. De Playa Verde a la Laguna del Sauce. Exacto. Directo. Qué lugar divino vivís. Sí. Me encanta Playa Verde. Tiene mucha naturaleza. Única. Sí, sí. Hay mucha calma, mucha tranquilidad. Y bueno, y como trabajo acá en Punta del Este, tengo ambas cosas. Tengo armonía en los dos lugares. Decime una cosa, Laura. ¿Cuánto tiempo pasó entre que te estrenaste como actriz televisiva en Telecataplum y luego llegás a cantar las canciones de Marilena en el show infantil más importante de Sudamérica? ¿Cuánto tiempo en años? Soy la persona siempre más despistada, no te lo puedo decir. Ahí me pasa lo mismo. Sí, pero me preguntaste, ¿cuándo? Llego, no tengo idea. Mirá, me perdí dos veces para venir acá y siempre me voy a decir, imagínate. Le digo, pero ¿dónde están las vacas con las ovejas? No, no, hay que seguir de largo. No sé cuánto tiempo, pero fue lo que más disfruté, fue trabajar para niños. Están en vinculación con los niños. Qué cosa más divina. Los niños son luz. Los niños son nuestra proyección a futuro. Maravilloso. Y si los niños conocen las canciones en el Uruguay de Marilena Walsh, sobre todo es por la difusión que vos le dabas a través de la televisión. Además de lo que lo escuchaban en los colegios. Y eso siempre nos llenó de ternura y de amor el corazón. Muchas gracias. ¿Estrañás trabajar para niños? Sí, extraño. Extraño. Siempre, igual yo trabajé, seguí trabajando paralelamente, no en televisión, sino en diferentes instituciones, con chicos con discapacidad. Como Taroba. Tea, sí, Parálisis de Durán, la Escuela Horizonte también. Sí, es verdad. Pero siempre hice paralelo. Y siempre me gustó llevar la alegría y la felicidad a través de las canciones. ¿Y por qué de Marilena Walsh? Porque tienen esa profundidad que tú dijiste cuando empezamos a hablar, que no es solamente para niños, o sea, se engancha el padre, la madre, porque son tan sensibles, tan profundas las canciones, que es como, no sé, para mí, me decís, niños, canciones, María Elena Walsh. Sin duda. Entonces, siempre te admiré cuando hacías tus espectáculos con ella y tuve hoy el placer y el honor de cantar junto a ti. Y arrancamos así el bloque, que fue genial. No, y aparte, espontáneamente, porque no sabía que íbamos a grabar. ¿Por qué hace nueve años que estás radicada acá en Maldonado, en Playa Verde? ¿Por qué no volviste a Montevideo? Bueno, a mí me atrapó, como le decía Carlos, me atrapó vivir en la calma, en la serenidad, en la naturaleza, esa conexión, que nosotros somos una unidad. No está el mar por aquí, el circo, las montañas, y yo estoy acá. Soy parte de eso. Y yo elegí vivir cerca de esa conexión. Empecé a estudiar muchísimo, como ya sabés que soy instructora de Tai Chi. Sí. Chi Kung, Chen. Y Chen. Y cada vez más y cada vez más. Y es un nuevo despertar de la conciencia que creo que a todos nos tocó en la pandemia, que es como ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Mañana vivo? ¿No vivo? Ese estado de alerta que nos fulminó, es como diciendo, aquí estoy parada. ¿Qué voy a hacer? Aparte de seguir comiendo y engordando, me puse a estudiar. Qué maravilloso. Sí. Y además, ¿sabés? Yo creo que lo más notable es aprender a escuchar el silencio, que es algo que en la ciudad es imposible. Por más que sea la ciudad más divina del mundo, la que más te guste, la que más quieras, pero aprender a escuchar el silencio es algo único. Y cuando uno empieza a disfrutar de eso, no lo puede dejar tan fácilmente. Exacto. Es decir, no lo puede dejar. Exacto. Es imprescindible para seguir viviendo. Exacto. Yo voy a Montevideo porque tengo allá a Santiago, a mi hijo. Yo te felicito por tu hijo Santiago porque, Dios mío, lo que es ese chiquilín es un genio absoluto. Increíble, increíble. Él le da todo de sí su mayor esfuerzo y voluntad para llegar a su objetivo de ser concertista de piano. No, y la genética maravillosa que tiene es que le han dado sus papás. Imaginate, imaginate, este padre, Cache excelente, que siempre tocaba en los Hot Blowers. Claro, sí, sí. Con el trombón. Con el negro rada. Con el negro rada. Con el negro rada. Entonces, bueno, y para mí la música clásica es por excelencia la mejor. Sele has reunido ahora. ¡Podrán utilities. Ponerle Чud mi ál a su parte! En la descripción y hacerlo!